Y es que quisiera resaltar y clave entender la grandeza de donde venía el mensaje y el propósito. El ministerio de Juan fue grande porque era venido del grande, de Dios. Fue Dios el que lo capacitó, le dio las facultades, le dio el llamado, le dio la capacidad, todo lo que es necesario para poder ejercer un ministerio de esta envergadura y con tanta responsabilidad. Un hombre que a mí me impacta personalmente muy íntegro y que no tenía temor de predicar la verdad. También mostró su parte humana en varios aspectos, pero hay una cosa muy interesante y es que él no desmayaba. Un hombre que fue persistente. También otra cosa es que cuando Elizabeth dice en el capítulo 1, versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. O sea, que Juan Bautista es esa respuesta de la oración de una mujer que quería tener un hijo. Y que ante el mundo eran esquematizados algunos de los aspectos que vivían las personas. En este caso, la esterilidad era causa de acusación y de señalamiento. Entonces ella dice, Dios se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Otro aspecto que me bendice mucho entender y es que en el versículo 51 dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. O sea, todo esto es la manifestación de la misericordia de Dios. Hacia Zacarías, Elizabeth, el pueblo y hasta nosotros mismos. Porque Juan a nosotros nos testifica, porque él dice, cuando vemos el capítulo 1, una de las cosas que resalta el escritor del Evangelio de Juan, es que Juan Bautista vino a dar testimonio de la luz. Él no era la luz, vino a dar testimonio. Vino a anunciar de lo que se le había revelado. Juan Bautista vino a dar testimonio de la luz.